Bueno, que mi psiquiatra estaba diciendo, entonces me dice, yo tengo que salir a hacer unas cosas allí, y dice, pues mire, después de cuatro semanas ya de explicación, pues mire, mire, salga, y usted lo que diga, y lo que diga está bien, y le digo yo, pero es que como soy el más bajito y el más feo, pues también eso impone mucho, mire, tengo una aspirina, salga usted, y no vuelva a la consulta, porque veo, usted me trae loco. Entonces yo que iba a decir, pues digo, pues hay una cosa que como yo oigo los trenes de lejos, y además no sé por dónde vienen los tiros, pues no es tan mal que venga los de sonido y lo pongan cerca, pero, digo, según el evento, porque me gusta lo que dice. Y mire, como yo no, la verdad, si sigo diciendo barbaridad, no es estúpido, pues mire, mejor. Aquí están los nominados. Daniel Goldstein, Ricardo Steinberg y Patrick Gislein por Abre los Ojos. José Antonio Bermúdez, Diego Garrido y Antonio García por El Abuelo. Parece que la oigo llorar. Sí, sí, llorar. Está arriba, en el dormitorio. Pierre Gamet, Santiago TVNet y Dominique Hennequin por La Niña de Tus Ojos. Alfonso Pino, Carlos Faruolo y Jorge Estabrópulos por Tango. Y aquí tengo yo el nombre de estos afortunados y los leo. Jorge Estabrópulos. Carlos Faruolo y Alfonso Pinto. ¿Y si me oyes? Que salgo, y ahora salgo, ahora salgo. Gracias. 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 Bueno, yo quiero dar las gracias al productor, a Carlos Saura, por confiar en nosotros. Y, ante todo, compartir este premio con los compañeros que me hacen posible llegar a trabajar medianamente aceptable. Jaime Fernández y Alfonso Raposo. Muchas gracias. Tengo que compartirles que me siento honrado y sumamente agradecido, que fue una sorpresa muy linda y que, bueno, esto es mucho más de lo que esperaba. Quiero agradecer y compartir este premio con todos los técnicos que colaboraron conmigo tanto en Buenos Aires como aquí en la Argentina, en la Argentina como en Madrid. Y decirles que ha sido una experiencia muy linda, que desde Carlos Saura hasta el último miembro del equipo ha colaborado para que este trabajo tenga hoy este premio. Y quiero fundamentalmente dedicárselo a mi esposa y a mis cinco hijos que están muy lejos de aquí. Muchas gracias. Gracias José María Calleja, gracias a Carlos Saura y, como ya lo han dicho todos mis compañeros, solo quiero dedicarle este premio a mi hija Gabriela. Muchas gracias. 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 Gracias.